El rascalejo de Huebra, La Sagrada, San Muñoz, Ardoncillero y Muñoz, fue ese su último viaje. Estos pueblos perdieron su potencial más grande y desde entonces no se ha dejado de recordar y llorar su pérdida. Ahora, si es triste el fallecimiento de un ser querido, se hace más duro cuando se rompe la vida de seres inocentes con un futuro por delante. Las calles quedaron mudas sin las voces de sus vecinos más alegres, los niños. Pero también afloró la solidaridad entre sus gentes y el igual que hay, que hoy todo el mundo participó con su presencia, su ayuda, su apoyo a las familias y hasta de sus oraciones desde el todo el territorio nacional. Aunque su recuerdo perdurará para siempre en nuestros corazones y la incredulidad de lo ocurrido no se borre de nuestro pensamiento, hemos templado para aflorar, para afrontar y soportar las adversidades. Admiramos la fortaleza, lucha y ejemplo de superación de los padres, hermanos, familiares y amigos. Por eso, hoy recordamos con cariño a Florencia Benito Sánchez, de la Sagrada, 7 años. A José Fernando Benito Sánchez, de la Sagrada, 7 años. María Josefa Pérez Sánchez, de la Sagrada, 11 años. Iluminada Castaño González, de la Sagrada, 6 años. Vicente Castaño Castaño, de la Sagrada, 11 años. Vidal Castaño Castaño, de la Sagrada, 9 años. Francisca Martín de Arriba, de la Sagrada, 12 años. Miguel Ángel Martín de Arriba, de la Sagrada, 8 años. José Antonio de Arriba Martín, de la Sagrada, 6 años. Manuel Javier Martín de Arriba, de la Sagrada, 6 años. Carlos Javier de Arriba Pérez, de la Sagrada, 11 años. Rosa María Pérez de Arriba, de la Sagrada, 9 años. Belén Pérez de Arriba, de la Sagrada, 10 años. Juan María Hernández Castaño, de la Sagrada, 9 años. María de las Mercedes Varas Roncero, de Carrascalejo de Huebra, 9 años. María Josefa Moro García, de Carrascalejo de Huebra, 11 años. Pedro Velasco García, de Muñoz, 8 años. María del Pilar López Ramos, de San Muñoz, 10 años. Ramiro Lorenzo Arroyo, de San Muñoz, 13 años. Agustín Calvo Montejo, de San Muñoz, 12 años. Vicenta García Vidal, de San Muñoz, 14 años. Genaro Tocino Calvo, de San Muñoz, 12 años. Aragéme Montejo Martín, de San Muñoz, 14 años. Manuel Ramos Mateos, de San Muñoz, 12 años. Antonio Sánchez Lorenzo, de San Muñoz, 13 años. Juana Rodríguez López, de San Muñoz, 14 años. Eulalia Ramos Mateos, de San Muñoz, 14 años. María Teresa Sánchez Rodríguez, de San Muñoz, 13 años. Julia María Vaquero Hernández, Ardoncillero, 7 años. Esperanza Caridad Vaquero Hernández, Ardoncillero, 12 años. Y un adulto, Eutilio Benito González, de la Sagrada. Y los homenajeamos con aprecio a las familias que durante 40 años han tenido que soportar y vivir con el dolor. Hoy es para todos vosotros nuestra fe. ...que tan señaladas fiestas navideñas. En la fría mañana salmantina, los niños de mi tierra van al cielo. Lo quisiera contar, hoy como madre, pero mucho me temo que no pueda. Se fueron allá arriba a cantar ranas, villancicos, más allá de los luceros. Un destino fatal, cual nuevo Herodes, ha dejado a los pueblos en silencio. Si Gabriel y Galán volviera ahora, hallaría más bello nuestro suelo. Porque hay flores tronchadas en la vía, capullitos de flor en los senderos. Entre el Yeltes y el Huebla la tragedia ha vestido de luto nuestros pueblos. Tan buenos como el pan son nuestras gentes. ¿Por qué tuvo que ser Dios santo y bueno? En busca de saber, iban volando. No piensan en el frío ni en el sueño. Al pasar, le balaba el corderillo. Le pillaban en la cerca los jugueros. Los pupitres, vacíos desde ahora, en la vía quedaron los cuadernos. No dice, seré mejor mañana. No se puede ser malo ya en el cielo. El día de los inocentes desde ahora será el 21, bien lo creo. Yo he visto esta mañana en la meseta llorar hombres curtidos por los vientos. En la iglesia, y unidos por la fe, se abrazaban los padres y maestros. El Papa nos escribe, la Reina viene a vernos. Los hijos, ya lo sabes por la fe, siempre son del Señor antes que vuestros. Dejad las castañuelas y zambombas, almireces, colgados y panderos. Para cantar en noche buena eterna, no sobran los instrumentos. Cuando vuelva a salir la primavera, en estos campos nuestros, tendrás como a Isidro, quien te ayude. Tendrá la besana surcos nuevos. Lo mejor de la fuente y su comarca, marchose el primer día del invierno, a celebrar con Dios la noche buena. Muchachitas en flor de argoncillero. Se amuñó de la sagrada, no lloréis. No tenéis donde mejor tenerlos. Los llamó a su clase puntual, el que dijo, soy el buen maestro. Gracias. 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 Gracias.